Pidimos este nuevo video para el canal y bueno chicos, hoy se ha filtrado, creo que no se si fue hoy o ayer, no me acuerdo Se ha filtrado el pase de julio y bueno, hoy os lo voy a estar enseñando por aquí y créditos al castig Ya que gracias a él lo hemos podido saber todo el mundo, bueno y también de meter en Samu pero era para que no aparezca su cara ahí Bueno también, y diréis, ¿por qué está otro vídeo? Pues porque estamos acá y se acaba de sacar un nuevo trailer hace media hora más o menos Y yo ya lo he visto pero quiero que lo veáis vosotros, es, no sé, yo qué sé tío, pero ahí lo tenéis, es cortito Si es un poco raro la verdad el trailer pero es así, no sé, ¿van a meter chicas en el stumble? No quiero que eliga, bueno perdón, perdón Y ahora sí que sí, os voy a poner el que yo os quería decir Así que sí, espera, espera, ¿cómo que? ¿Cómo que estambulgáis YouTube? Pero ¿cómo que combos? ¿Qué? Bueno Y también, no sé, creo que me he tío también este trailer, esto no lo he visto Simplemente Simplemente que nada por ahí se encuentra un tiburón, nada más Vaya trailer, ¿no? Y este trailer ya lo habíamos visto Bueno Así que sí, os voy a enseñar Creo que se escucha en el vídeo eso, pero bueno Ya, así que sí, os voy a enseñar el, eh, lo de Lo de, jodín, eso de O sea, lo del pase Que lo tenemos justamente por A ver Bueno, que no lo encuentro Mira, aquí lo tenemos Dura 32 segundos, es un vídeo que les paso esto en los que es de contenido, pero A ver El cast ya ha subido a su canal Entonces vamos a silenciarlo y lo vamos a ver poco a poco Entonces, para empezar Tenemos aquí, ya para empezar tenemos una nueva skin que se llama Split Que es como la banana del juego de Brain Game de Roblox Que además Stamble también tiene una animación copia del juego del Brain Game Que es esta animación Bueno, que también se puede hacer en partida Pero es esta Esta que sale en el juego de Brain Game Esta sale, esta en el juego de Brain Game Sale y es una copia Pues ahora también van a meter de copia esa skin Pero bueno Que seguimos con eso entonces Vamos por aquí, tenemos aquí una ruleta común Rara, fichas y esto Gemas Y tenemos aquí la primera animación que es como la de un ovni que te echa para arriba Yo creo que es más del mapa de Abduction Bueno Y ruletas 10 fichas Gemas Ta 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 Ruletas Y tenemos los dos primeros emotes Para empezar uno de una hamburguesa Para usar en partida Y uno de la skin de banana que hemos visto antes La verdad no creo que nadie lo use porque se van a poner todo el mundo emotes especiales Pero la gente que no tenga emotes especiales seguramente se va a poner esta y tal vez esta Bueno aquí tenemos lo de siempre, ruletas Y ahora tenemos aquí la misma que hemos visto aquí antes Esta de aquí Pero ahora para usarla en partida Como veis ta ta animation para usarla en partida Aquí ruletas, aquí ruleta rara Y aquí tenemos una expresión que diréis Pero Luqui eso es de Eso es el emote de las monedas que ya tenemos ¿no? Este es el emote este ya que tenemos de De las moneditas que danza al aire ¿no? Pues no porque en las monedas las saca de un maletín No sé si ya saca realmente el maletín Pero según he visto creo que las saca del maletín Saca las monedas del maletín y las tira Y las tira arriba Esta es para hacer la animación de Victoria Esto es un emote O sea de dos manos así Luego tenemos una bandera del hashtag StumbleGuys Que son pisadas Está bastante bien Y luego tenemos la de antes pero en expresión de partida Luego tenemos pisadas de la hamburguesa Te ha quitado un ruletita en la épica del pase este Luego tenemos la gota de agua especial Que se vio en la beta hace un 251 Y chicos yo creo ¿Qué mote creéis que va a ser? Yo aún no lo he Yo aún O sea yo ya lo he visto Y la verdad La verdad Yo creo que deberían de haber puesto un puño de fuego Han puesto la banana Han puesto la banana Han puesto la banana normal Pero en nivel 30 gratis Tenemos este skin que también está bastante bien Que es como un tío que se ha quemado en la playa Aunque bueno al menos StumbleGuys está empezando a poner Skins también en el pase gratis Aunque solo una Eso estaría chetaísimo Pero bueno Este emote me da igual Porque ya lo tengo Pero la gota Tío imagínate tener 32 gotas En una partida de blockdash tío Y esta skin también está guay Es como alguien que se ha quemado en la playa Pues bueno eso era Ese era el pasecito Y para que el vídeo no sea tan corto Porque solo tiene 5 minutitos Vamos a jugar una partidita De el Ah que estaba esto Vamos a jugar una 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 Bueno linda No sé como decirlo Una partidita De el evento De burrito Blitz Porque no nos va a dar tiempo A conseguir todo Porque nos quedan Porque me queda Porque hoy son Porque solo me queda hoy Y mañana me queda como una horita Porque vuelvo a casa a las 4 y pa Y algo Bueno entre me que tengo que dar un baño y eso Pues Lo tengo que completar Y tengo que conseguir hoy bastante Así que vamos a jugar a eso Y vamos a jugar una partidita Así que pues bueno Voy a hacer cortecitos Hasta que nos unamos Vale A ver si hago alguna partida Porque si no no hago nada No Jolín Miercoles Pasar Pasar burrito Jolín Verdad No sé por qué Me ha costado Más de lo normal Bueno si Tal vez diréis Que no te ha costado mucho Pero Yo me lo suelo pasar A la primera Dime que no me das Martillo Y aquí tampoco Bueno ahí sí me ha dado Ahí sí me ha dado Pero mira Bueno no No sé por qué he hecho eso Pensé que me iba a impulsar bien Pero no me ha impulsado mal Nos vamos aquí Pasos por aquí Porque me la pela No te caigas Solo estaba pasando por una zona un pelín Bueno ilegal Bueno ilegal Bueno sí Yo digo que sí hay Yo digo que es ilegal Bueno no sé ni por qué lo he dicho No sé ni por qué lo he dicho Pero bueno A tu casita rainbow Este De la caca Y o sea el protip Este que bueno Es un protip que Que bueno No demasiada gente conoce Que es Mira Cuando hay Mira 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 Cuando pase el burrito Por el borde Y casi no te hace nada Tío Me tiráis a esas A esas A esas barras Esas barras Bro Os mato eh Espero que hayan Arreglar el fin ese bug Que bueno Lo probaré en una personalizada Me voy a hacer corte Si ahora con lo negro No creo que No se importe Pero solamente Que el vídeo justo Le he parado En el minuto 8 con 0 Es increíble ¿Verdad? Joder Me quiere hacer Un perfect run Perfecto tío Que creo que nunca Me lo he hecho Eso realmente No ha sido un perfect run Porque No me ha servido nada Eso No es que Tío Es que Los perfect runs Es que Tienen una norma Ah vale Como te des Con la mínima cosa Que me estoy Que no estoy Comprendiendo Que la verdad La estoy cumpliendo Muy bien Pues que no es Un perfect run Joder Me cago en el Nyanbis este Me tiráis de ruleta A ver si me toca Que aún no la he tirado Mira Somos ilegales Somos ilegales Karma No, 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 no No, 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 no No sé Cómo me lo he pasado Vale, vale Deja que pase Deja que pase O sea Deja que pase Ilegales Vale, bien Me la pela Es que en serio Me da igual Creo que no paso Bueno, yo creo Bueno, me imagino que sí Porque como la gente Se queda ya atascadita Que no creo la verdad Porque ya mucha gente Conoce ese bus Pues bueno Nada, nada Paso No, no, no No, no, no No, no, no Pero que he fallado Que he fallado Pero si no me he caído Casi en nada Tío Si no me he caído Casi en nada Porque me he eliminado Tío No me he caído Es que no le lío En casi Ni una cosa Bro, no le lío Ni una cosa De verdad No voy a quitar la musiquita Por si acaso me toca Y tengo como Para que sea más emocionante Vale Eh Digamos Que obviamente No nos va a tocar Encima con el nuevo diseño De la ruleta Bueno Nada, ya se ha pasado Nada Cinco fichas Que no sirven para nada Solo sirven para Aproximadamente hacer Otras ruletas más Pero nada No me he dado Luego también de tienda No han metido Se han metido Esta oferta Del tigre este Con tiendas Bueno si el gol Que a ver Por cuatro euros Te puedes comprar Unas seiscientas gemas Nah Este no Lo veo muy bien El que si veo Súper bien Es este bro Mira esto Porque a ver Mira Cinco mil gemas Veinte euros Quince euros Te debería de dar Eh Aproximadamente Tres mil Seiscientas cincuenta Se están regalando gemas Esto y esto Algunas pocas gemas Y es una locura Y también chicos Recordad En la tienda Obviamente Que no se Os olvide Colocad El código Luquite Se ha bugueado Se ha bugueado No funciona El código Que robo Bueno No no Si tuviera esto En rojito Si funcionaría Pero bueno Espero que os haya gustado El video de hoy Espero que os haya gustado No lo vais a dejar Espero que os haya gustado El video de hoy Espero que os haya gustado Bueno Se nota que os habrá gustado Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye